Y mandándole muchos besos y contándoles que hoy salgo de viaje. Después de que nos agarraran de sorpresa anunciando su separación, después de unas cuantas semanas de la nada a Damari López, vuelve a usar su anillo de compromiso. Esto no es todo, ya que incluso se menciona que la conductora del programa Hoy Día se va de vacaciones junto a Tony López y a Laia para visitar el viejo continente. Esto significa que harán este viaje para tratar de recuperar a su familia y mandándole muchos besos y contándoles que hoy salgo de viaje. Aunque ninguno de los dos ha confirmado esto, todo parece indicar que la puertorriqueña Damari López y el corógrafo Tony Costa se reencontrarán en Valencia. En este lugar vive toda la familia de Tony y según lo que adelantó hace algunos días Tony Costa, a este viaje también asistirán los hermanos de Damari López. Así que de plano es totalmente, 100% un viaje familiar. En las últimas historias que publicó a Damari López a través de su cuenta de Instagram, pudimos notar algo extraño. Ella se ve un tanto pícara mientras anuncia que se va de vacaciones. Como buenos observadores que somos, pudimos notar inmediatamente que en su dedo anular trae el anillo de compromiso que Tony Costa le dio hace algunos años. Voy de vacaciones y estoy súper contenta. Algunas personas pueden llegar a decir, bueno, es que ese anillo es precioso, es un hermoso accesorio, ¿por qué no usarlo? Déjame te cuento que además, sin precisar el destino al cual viajaría a Damari López, en su última historia ella publicó un sticker que dice Family Vacation, lo que quiere decir vacaciones familiares. Esto totalmente se refiere a que viajará con toda su familia. Y no, no solamente hablamos de la compañía que le harán sus hermanos. En esta historia, a Damari incluso mencionó que estaba súper contenta. Y es que en realidad, en el rostro se le nota. El anuncio de la ruptura entre la conductora y el coreógrafo en serio nos tomó por sorpresa. Ellos eran una de las parejas consentidas del mundo de la farándula. Sus fanáticos seguían cada paso que daban. Y cada vez que nos demostraban algún detalle de su preciosa relación, nos sacaban miles y miles de suspiros. Y es que, ¿cómo no? Ellos llevaban más de 10 años de relación. Y de un momento a otro nos dicen que se acabó. En las últimas semanas también surgió el rumor de que Tony Costa le había puesto el cuerno a Damari López, en varias ocasiones con diferentes hombres. Aún así, el coreógrafo siempre se mantuvo firme y esperanzado, en que tarde o temprano él y Damari López arreglarían sus contratiempos. De hecho, cuando le preguntaron acerca de la boda, él aseguró que en un futuro se llevaría a cabo. O Tony Costa se trae algo entre manos, o de plano la esperanza es lo último que se pierde. Días atrás, el coreógrafo de Mira Quién Baila fue abordado por el conductor del programa Chisme No Like, Javier Seriani. Inmediata y directamente cuestionó a Tony por el rumor acerca de sus preferencias. Tony le respondió que nada era cierto, que ni siquiera tenían pruebas para demostrar eso. Él mencionó que a él no le gustaba para nada este escándalo, pero principalmente porque le podía hacer mucho mal a su pequeña hija Alaya. Asimismo, Tony le dijo a Javier Seriani que está muy confiado y esperanzado en volver con a Damari, a quien considera el amor de su vida. Fue en este momento que le aseguró que todo el asunto de la boda no estaba perdido, y confía en que algún día, muy pronto, cumplirán con su intención de llegar al altar. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.